Hola a todos, os voy a explicar cómo hacer un Trivial, un juego del Trivial para cualquier materia, pero en este caso lo haremos para geografía. Lo primero que hay que hacer es crear un Geniali, una presentación. Y presentación en blanco. En el cajetín del vídeo, en la parte baja, donde pone Mostrar más, dejaré el enlace a esta plantilla que he hecho con el Drive. Entonces vosotros iréis a esta plantilla y evidentemente la podréis descargar. Entonces, podéis hacer una copia. Entonces creáis una copia en vuestro ordenador, de tal manera que, cuando ya esté creada la copia, la podéis modificar. Porque esta plantilla estará compartida con el resto de compañeros que quieran ver el vídeo y utilizarla. Por lo tanto, que quede muy claro que primero hay que hacer una copia y luego ya la modificáis. La forma de modificarla es muy clara, ¿vale? Podéis cambiar perfectamente todos los apartados, incluso las imágenes. Yo he puesto este, pero se puede poner cualquier otra imagen. Una vez modificada la plantilla y hecha a vuestro gusto, lo que tenéis que hacer es, volvéis a Archivo y la descargáis como imagen. Al descargarla como imagen, la guardaréis en vuestro ordenador, donde tengáis guardadas las descargas. Entonces podéis poner, pues eso, tableros de ideal. Y se guarda. De tal manera que luego volvéis a Geniali. Entonces ya le tenéis que decir, cuando esté descargada, le tenéis que decir que suba la imagen. Entonces nos vamos a Imágenes, nos vamos a arrastrar o soltar imágenes y nos vamos al escritorio. Y allí buscamos la imagen. Se llamaba Compartido Tablero Tibia. Y le damos doble clic. Ya está aquí la imagen y la colocamos aquí. Yo la he descargado tal cual. Vuelvo a recordar que cuando vayáis al enlace en el cajetín del vídeo, esta plantilla no la podéis modificar, sino que la tenéis que hacer una copia. Porque si no, se modificaría la plantilla original y se podría echar a perder. Cada uno la puede personalizar. Vale. Una vez puesta en el lugar de trabajo, que sería la diapositiva de Geniali. Vale. Aunque queda un poco mal, pero bueno, así nos apañamos. Entonces una vez hecho esto, ya tenemos que ir dando la interactividad. Tenemos que ir a Interactividad, Invisible y traer el invisible aquí. Aquí se adapta al numerito. Vamos a poner primero el 1. Y aquí ya tenemos que hacer la pregunta. Por ejemplo, la pregunta sería... Bueno, podemos centrarlo. No me he hecho caso. Vale. La pregunta sería, por ejemplo, pues... ¿Cuántas comunidades autónomas tiene España? Ahora descendemos y le damos a Guardar. Vamos a hacer otra, Interactividad, Invisible y vamos a hacer otra, por ejemplo. Y así con cada uno. Esto normalmente lo hacen mis alumnos, no lo hago yo. Es decir, que les hago hacer juegos de este estilo. Este, por ejemplo, es azul y sería de Climatología. Pues, por ejemplo, que es una borrasca. Y volvemos a Aceptar o Guardar. Vale. Ahora podemos previsualizarlo. Vale. Le ponemos nombre. Entonces veremos que cuando el alumno juega en clase, formando equipos, que es lo que yo hago, le aparece la pregunta. ¿Cuántas comunidades autónomas tiene España? O... ¿Qué es una borrasca? Evidentemente, como ya he dicho, podéis cambiar según vuestra asignatura los diferentes apartados y los propios alumnos son los que crean el juego. Además, deben de crear las instrucciones del juego. Deben de adjuntar en el mismo Trivial, en otra diapositiva, las instrucciones del juego. Y cuando juegan en clase, lo hacen a cada equipo de cinco o seis alumnos, hace un juego. Y cuando juegan en clase, tienen que saber las respuestas, evidentemente. Y así van aprendiendo de una manera más divertida y más entretenida los temas que nosotros queramos del temario, del currículum oficial. Espero que os hayan servido.